Música Hola, hoy vamos a hacer la lectura del capítulo 44 del libro Profetas y Reyes titulado En el Foso de los Leones pero antes vamos a orar nuestro bondadoso Padre te invito a que nos sigas acompañando para que podamos disfrutar esta historia maravillosa de la manera en la cual tú honras a aquellos que te honran te invitamos entonces a que nos des fuerza, sabiduría para que nosotros también podamos honrarte en nuestras vidas en el sagrado nombre de Jesús te pedimos, Amén dice así el capítulo 44 del libro Profetas y Reyes cuando Darío el Medo subió al trono antes ocupado por los gobernantes babilónicos procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno decidió constituir sobre el reino 120 gobernadores y sobre ellos tres presidentes de los cuales Daniel era el número uno a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino y buscaron ocasión de quejarse contra él pero no pudieron hallar motivo para ello porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él la conducta intachable de Daniel excitó aún más los celos de sus enemigos se vieron obligados a reconocer diciendo no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la ley de su Dios por lo tanto los presidentes y príncipes consultándose idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar en el cual se prohibiría a cualquier persona del reino que por 30 días pidiese algo a Dios o a los hombres excepto al rey Darío la violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable en el foso de los leones por consiguiente los príncipes prepararon un decreto tal y lo presentaron a Darío para que él lo firmara apelando a su vanidad le convencieron de que el cumplimiento de este dicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad como no conocía el propósito sutil de los príncipes el rey no discernió la animosidad que había en el decreto y cediendo a sus adulaciones lo firmó los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová en la conspiración así tramada Satanás había desempeñado un papel importante el profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes esos agentes satánicos eran los que habían movido los príncipes a envidia eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel y los príncipes prestándose a ser instrumentos del mal lo pusieron en práctica los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto pero no cambió su conducta en un solo detalle ¿por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia la ciudad de Jerusalén según su costumbre ofrecía su petición al Dios del cielo no procuraba ocultar su acto aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios su ánimo no vaciló no permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado en todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar Daniel le obedecería pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al rey de reyes así declaró el profeta con osadía serena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre la persona y Dios rodeado de idólatras atestiguó fielmente esta verdad su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristiana durante todo un día los príncipes estaban allí vigilando a Daniel tres veces le vieron ir a su cámara y tres veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión para con Dios a la mañana siguiente presentaron su queja al rey Daniel su estadista más honrado y fiel había desafiado el decreto real recordaron al rey no has confirmado edicto que cualquiera que pidiera a cualquier Dios u hombre en el espacio de treinta días excepto a ti o rey fuese echado en el foso de los leones es verdad contestó el rey conforme a la ley de media y persia la cual no se puede abrogar triunfantemente informaron entonces a Darío acerca de la conducta de su consejero de más confianza clamaron Daniel que es de los hijos de la cautividad de los judíos no ha hecho cuenta de ti o rey ni del edicto que confirmaste antes tres veces al día hace su petición al oír estas palabras el monarca vio enseguida la trampa que había entendido para su siervo fiel vio que no era el celo por la gloria ni el honor del rey sino los celos contra Daniel lo que había motivado aquella propuesta de promulgar un decreto real pesole en gran manera por la parte que había tenido en este mal proceder y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo anticipándose a este esfuerzo de parte del rey los príncipes le recordaron sepa o rey que es ley de Medi Persia que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda cambiarse aunque promulgado con precipitación el decreto era inalterable y debía cumplirse entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaronle en el foso de los leones y hablando el rey dijo a Daniel el dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre se puso una piedra a la entrada del pozo y el rey mismo la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes porque el acuerdo acerca de Daniel no fuera cambiado se fue luego el rey a su palacio y se acostó y ayunó ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza dice el salmo 76 10 Daniel había testificado lo mismo mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado temprano por la mañana siguiente el rey Darío se dirigió apresuradamente al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo Daniel Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones la voz del profeta contestó desde adentro oh rey para siempre vives el Dios mío envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal porque delante de él se halló en mi justicia y aún delante de ti oh rey yo no he hecho lo que no debiese entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios y mandándolo el rey fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos nuevamente un gobernante pagano hizo una proclamación para exaltar al Dios de Daniel como el Dios verdadero el rey Darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte mía expuesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos y su reino tal que no será desecho y su señorío hasta el fin que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra el cual libró a Daniel del poder de los leones la perversa oposición que el siervo de Dios había arrastrado quedó completamente quebrantada Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia y por haberle tratado esos monarcas paganos se vieron obligados a reconocer que su Dios era el Dios viviente y permanente por todos los siglos y su reino tal que no será desecho del relato de cómo fue librado Daniel podemos aprender que en los momentos de prueba y lobregués los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear en el foso de los leones Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de estado y como profeta del altísimo un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres la fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace se toma de las realidades eternas el cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel sufre en la persona de sus santos y cualquiera que toque a sus escogidos le toca a él el poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina lo experimentado por Daniel como estadista en los reinos de Babilonia y de Medo Persia revela que un hombre de negocios no es necesariamente un maquinador que sigue una política de conveniencias sino que puede ser un hombre instruido por Dios a cada paso siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras la pluma inspirada le describe como sin defecto cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos se comprobó que eran intachables fue un ejemplo de lo que todo hombre de negocio puede llegar a ser cuando su corazón haya sido convertido y consagrado y cuando sus motivos sean correctos a la vista de Dios el cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones temporales tanto como espirituales inquebrantables en su fidelidad a Dios inconmovibles en su dominio del yo Daniel fue tenido por su noble dignidad y su integridad inquebrantable mientras era todavía joven en gracia y en buena voluntad del oficial pagano encargado de su caso según lo relata Daniel 1 9 las mismas características le distinguieron en su vida ulterior se elevó aceleradamente al puesto del primer ministro del reino de Babilonia durante el reinado de varios monarcas sucesivos mientras caía la nación y se establecía otro imperio mundial su sabiduría y sus dotes de estadista fueron retales y tan perfecto su tacto su cortesía y la genuina bondad de su corazón así como su fidelidad a los buenos principios que aún sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros sus admirables profecías como las registradas en los capítulos 7 al capítulo 12 del libro de Daniel que lleva su nombre no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo pero antes que terminaran las labores de su vida recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin en el plazo final de la historia de este mundo se le permitiría ocupar otra vez su lugar no le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos tú empero Daniel cierra las palabras y sella el libro pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron las siguientes anda Daniel que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del nuevo testamento Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y del profeta Juan el revelador no pueden comprenderse pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará al estudio de esas profecías entenderán los entendidos fue dicho acerca de las visiones de Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos se prometió bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas del nacimiento y de la caída de las naciones según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal Babilonia con todo su poder y magnificencia cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos se desvaneció y Juan completamente pereció pereció como la flor de la hierba del campo así perecieron el reino de Medos y Persas y los imperios de Grecia y de Roma y así perece todo lo que no está fundado en Dios sólo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en las revelaciones de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad podremos como Daniel y sus compañeros vivir por lo que es verdadero noble y perdurable y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador el reino bienaventurado que ha de durar para siempre podemos ser preparados para entrar con él a poseerlo cuando venga nos vemos en el próximo capítulo de nuestro capítulo de nuestro capítulo Gracias por ver el video